Música Elena tiene razón Diego y yo estamos cayendo en la rutina Eso tiene que cambiar Ideas para avivar la pasión Música Música Hay una red social Que hace los mejores filtros ¿Cuál será? A ver En vivo En vivo Debe ser porque resaltan los colores Más vivos Ese debe ser Música Oh, Francesca Están haciendo un vivo Seguramente hablando de negocio Oh, Moshiroi Ese siendo muy interesante Aaaaaah Así desde arriba Para mostrar mis mejores atributos Un en vivo de Francesca A ver ¿Qué es esto? No, 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 no Francesca, no A esto no me refería Soy una malcriada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me muero Quiero, quiero, por favor Avísale por el celular No, no, quiero ¿Dónde está? En el cuarto Ahora un gran posejo ¡Francheca! ¿Qué estás haciendo? Ay, mi Tere Cómo te extraño Ay, ojalá sea ella ¿Carlos Cabrera? No creo que me llame por eso ¿No? ¿Aló, Carlos? Ay, ¿qué? No, no, no Yo no he hecho ninguna foto Para ningún calendario No Ah Que reconociste a mi Leonardo Ay, por favor Imagínate Yo que voy a estar haciendo fotos Para una marca de lubricantes Es una locura Sí, claro Obviamente Tal vez sea alguien Que se parece a mí Es posible Más bien Hablamos otro día ¿Sí? ¿Qué te parece? Que esté muy bien Chaucito No Me reconoció Dime entonces ¿Qué significa eso de en vivo? Todos tus contactos Te han visto calata ¿Ah? ¿En qué estabas pensando, mujer? Yo solo quería mandarte unas fotos Para avivar nuestra pasión Bueno, has avivado la pasión De toda la crema innata nacional ¿Qué? ¿No se puede borrar? Ya lo borramos Pero los que lo vieron Lo vieron ¿Y no lo han visto? Todos en esta casa Ay, no, qué vergüenza Ay, Dios mío Y en todo tu esplendor Ay, me muero ¡Me muero de vergüenza! ¿En qué me perdí? Hemos visto a Francesca Como vino al mundo Ya, ya, ya ¿Cómo? Sin ropa Desnuda Poto carato Tolaca ¿Qué? No sé qué le pasó por la cabeza Pero hizo un en vivo Completamente desnudo ¿Pero qué es un en vivo? Es una transmisión en tiempo real Como en la televisión Pero en el celular ¿Pero qué le pasó? ¿Quién la convenció? ¿Quién la incitó? ¡Macarena! Ha sido un gusto conocerlo De verdad ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal el restaurante? Bien Cada día aprendo más ¿Y tu instituto? ¿Ahí? Me estoy esforzando bastante Escúchame ¿Crees que te puedo pedir un favor? Dime Lo que pasa es que Me han pedido un libro Que está bien caro Y tal vez tú lo tengas Y no quiero gastar tanto ¿Cómo se llama? El Mánager del futuro Mánager del futuro Ah Sí, ese ¿Lo tendrás? Lo tengo ¿Tú crees que me lo puedas prestar Para sacarle fotocopias? Te lo regalo ¿En serio? Sí Sí Solo Déjeme buscarlo Que no sé dónde lo dejé Ya, gracias Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Ven No Alesia Compórtate Tu enamorado es Remo ¿Le puedes entregar este libro a tu primo, porfa? ¿Por? Se lo pidieron en el instituto Sí, señorita Se lo haría yo Pero tengo que revisar una receta Te lo manda la señorita Lecia Voy a agradecerle No, no, no Está ocupada Por eso me mandó a mí Ah, no Le agradezco el toque No seas pesado Tienes razón Dale las gracias de mi parte Ya La más bella Ella es un ángel Que vive en la tierra Yo no sé Joven, ¿a dónde va? Chuli Te hice caso Voy a trabajar con un pulsador Pero no quiero que mi papá se entere Así que si te pregunta no me has visto Después el señor Diego dice que yo no sé nada No le hagas caso Sí, por favor Está bien Gracias Joven Sí Que le vaya muy bien Gracias Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Kimberly Kimberly Kimberly, no te vayas así Estoy harta de esto Reconozco que la freé Pero no es para tanto Jimmy, yo me muero por ti Tú solo juegas conmigo No me respetas Tampoco es así Tampoco es así Sí lo es Yo nunca te miento Acabas de hacerlo Porque me presionas Yo te dije que no quería estar contigo ¿Y qué hiciste? Te matriculaste en mi instituto Te apareciste en mi salón ¿Ahora vas a decir que te obligué a regresar? Casi Ay, pobrecito el niñito No sabe decir que no Te dije que no Pero al final volviste conmigo ¡Porque me diste pena! Omargot ¿Qué fue eso? Jimmy y la conera acaban de terminar Le dijo que regresó por pena Eso quiere decir que nunca estuvo enamorado de ella Está enamorado de mí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo ir a su casa? ¿Le apoyo? Sí, eso es ¿Puedo ir? No, no Alesia No puedes hacer eso Yo estoy con Remo Además, el aj no me gusta No No me gusta 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 Oigo que sí me gusta La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Cómo le voy a decir a Kimberly que regresé con ella por pena? Soy un imbécil Pero es la verdad, pues No la quiero ¿Problemas en el paraíso? En el infierno, será La fregué con Kimberly Me porté como un patán Nunca debí regresar con ella ¿Y por qué lo hiciste? A ver, déjame adivinar Viste a la flaca de al frente con su enamorado y pensaste un clavo saca otro clavo No sé Kimberly me quiere Me acompaña, se preocupa por mí Pero No No es Alesia Cuando yo veo a Alesia No sé qué me pasa Me porto como un idiota Me sudan las manos Se me acelera el corazón Tiemblo y Y hasta tartamudeo ¿Y qué es exactamente lo que sientes cuando estás con Kimberly? Mira, yo creo que en el fondo tú ya sabes lo que tienes que hacer Solo te falta reunir valor Y apostarlo todo All in, Jimmy All in Sí Coqui tiene razón Tengo que apostarlo todo Molly ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Pero cuando lo consiga Va a ser perfecto Porque este amor que siento por ella es Es maravilloso Es genuino Es Es infinito Es Es algo que Alesia jamás va a sentir por mí Ella está con el tarado de Remo Estoy soñando en un imposible Coqui y sus consejos de porquería Estoy tan frustrado Kimberly es la que pagó los platos rotos La más bella ¿De quién? ¿De el joven Cris? ¿Cómo se lo ocurre? Me pareció Te da tanta rabia que lo besen Que no se me ocurre otra cosa No, no, no es eso señorita Alesia Lo que pasa es que las chicas se aprovechan de él Y lo besan de más Y él no puede decir nada porque está trabajando A ver, si en vez del joven Cristóbal fuera usted Si fuera una mujer ¿Cómo se sentiría que lo estén besa y besa? Bueno, no lo había pensado así Tienes razón ¡Qué horror! ¡Pobre mi hermano! ¡Vamos a rescatarlo! Vamos ¿A dónde van estos dos pihuichos? No tengo cargada la batería del chinchilejo Si no les podrías piar desde el aire Voy a tener que seguirles Ya sé que no estás de acuerdo con que le siga a pihuicho Pero eso es lo que tengo que hacer ¡Señora! ¡Señora, por favor! ¡Es la séptima vez que viene! ¡Pero es que ya! ¡O sea, no entiendo! Señora, señora ¿No es un poquito grande para un chupetín? Ahí viejo es el mar Y todavía se muepe Venga, venga Así que viniste con a Yuli a rescatar a tu hermano Sí, Yuli estaba preocupada Yuli estaba preocupada O sea, eso de que te estén dando besos extraños está feo, ¿no? ¿Quieres ir a buscarlos? No, 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 Gilberto Yo me voy a mi casa nomás Gracias ¡Otra vez la Yuli confundiendo su lugar! Felizmente salió toda esa vaina Oye, gracias porque me salvaron de esa señora Joven Cristóbal ¿No cree que debería dejar ese trabajo? Me pagan bien ¿Pero no le molesta que gente extraña lo esté besuqueando? Sabía dónde me estaba metiendo Y aún así acepté Me parece tan feo que se hicieran cola para besuquearlo Ni siquiera le dan un hito Se aprovecharon de usted Me parece o a ti te molesta más que a mí ¿Qué? No, no, lo digo por los microbios Por la viruela del mono ¿Qué tal si lo contagian y todos nos contagiamos al final? La viruela del mono Sí, además ¿Qué pasa si se acostumbra a la plata fácil? ¿Dónde quedan sus metas? ¿Metas? ¿Qué metas, Yuli? A mí me gusta el fútbol Pero vocación como vocación Yo nunca he sentido nada como Lo que siente mi hermana por la cocina Algo habrá Bueno, ya me quiero arrancar toda esta vaina Claro, vaya nomás Ya, bueno Igual Gracias, Yuli ¿Por qué me meto en cosas que no me llaman? Yuli, escuché voces ¿Estabas con alguien? ¿Estabas con alguien? ¿A dónde van estos dos pihuichos? No tengo cargada la batería del chinchilejo Si no, les podrías piar desde el aire Voy a tener que seguirles Ya sé que no estás de acuerdo con que le siga pihuicho Pero eso es lo que tengo que hacer ¿Te gusta el piquinique, flaca? Está bien ¿De qué fue la idea? Mía ¿Entonces cómo no le iba a gustar? ¿Ele es rápida? Sí, claro No me gustan los lugares públicos ¿Y esto qué es? ¿Un club privado? Me refería a que no me gusta estar en lugares donde me puedo encontrar con mis amigos ¿Por qué? ¿Te avergüenzas de mí? No, al contrario, me avergüenzo de mí ¿Me sirve más? ¿Más café? Un poco más porque me gusta bastante ¿Saben lo que nos faltan los piquinis de las comiquitas? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Comiqués? Comiquitas ¿Qué es eso? En los dibujos animados ¡Oh, ya! ¿Saben lo que nunca falta? ¿Qué cosa? Hormigas Y miren, están por todos lados ¡Uy, sí, Franco! ¡Ay, Dios! Ahora que me acuerdo Me hacía un chiste buenísimo ¿Qué le dijo la hormiga a la computadora? ¿Qué le dijo? Ay, por favor No le dijo nada porque las hormigas no hablan Así, ya, vámonos de acá, por favor Ya sé, que estos bichos nos coman Ayúdame, esta falda me enredo Escúchame, ¿qué le dijo la hormiga a la computadora? Eres un mate de risa Y qué bueno verte tan contenta otra vez Sí, ¿qué? Traición Esa es traición Por eso el Pepe me preguntaba tanto Si la surimar me interesaba Ya vuelta ¿Cómo pudieron hacerme eso? El Pepe era mi amigo Y el Titos Ahí apañándole Saliendo en parejita Con su pajarona, ¿dí? Tengo el corazón destrozado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.